¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Yo soy Calvary y el día de hoy tenemos un reto en este canal. Y ustedes dirán, oh wow, ¿por qué tienes esto y no tienes la pantalla de los Sims? Pues bueno, porque ya tenemos un reto que se llama Mystery Cast Challenge, que el reto consiste en el que es para salir un poco de nuestra zona de confort y se va como a aleatorizar, pero en plan como no dentro del cast, sino fuera. Por el tema que, por ejemplo, no puedes randomizar el estilo de ropa a usar, por ejemplo, como randomizas un estilo de ropa Tumblr. No se puede, entonces tenemos que usarlo aquí en la página de Échalo a la Suerte. No me están pagando, pero bueno. Bueno, en este minuto vamos a elegir el tono de piel, entre dark, very dark, o sea, oscuro, muy oscuro, bronceado, como término medio y pálido. Así que vamos a tirarla, a ver qué tal. Veamos qué sale. Salió very dark. Ok, ok, ok. Entonces nuestra sim va a ser negra, negra. Muy, 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 muy negra. Bueno, acá tenemos como lo segundo, que sería el color del cabello. Tenemos azul, rojo, blanco. Dentro del tono blanco están las tonalidades de rubio. El negro, ya, el café, está todo a los tipos de café, ya sea café claro o café oscuro, y está el rosa. Entonces vamos a randomizar a ver qué sale. Y sale café, ok. Podemos saber cualquier tonalidad de café dentro de la que queramos. Bueno, aquí tengo otros tipos, que estos son como los que encontré dentro de la categoría, si ya os habéis otros videos. Y esto me saldría, esto sería como el estilo de vestir. Me ha salido sporty, o sea, como de ejercicio, que si me tocara eso sería la percepción, porque no tengo nada de ejercicio y tendría que ponerme a descargar. Un estilo de Instagram, ustedes ya saben, chica de Instagram. Tumblr, chica Tumblr, una chica arti, sí, que es como, o sea, art, sí, que es como, no sé, típico de artístico, qué sé yo. Y thought, que eso es como, no sé, es muy parecido a Instagram y Tumblr. Es como una mezcla entre todas esas cosas. Así que nada, vamos a tirar los dedos y me salió art, sí, ok, ok, perfecto, perfecto. Y con esto estoy algo confundida, ya que estos son los tipos de cuerpos, pero esta es skinny, atlética, sec, perfecto. Yo voy a tener mi propio método de que si sale skinny va a ser muy, muy flaquita. O sea, la atlética va a tener, obviamente se le van a marcar las calugas o esas cosas. Va a tener músculos, ya saben. Sí que voy a hacerla como normal, o sea, la voy a hacer flaca, porque la flaca flaca la voy a hacer como sin pechuga, sin pota, así como, muy así. La tica va a tener pechuga, poto y la bear stick va a ser como, va a ser gorda, ¿cachai? Eso sería literalmente lo que vamos a dejar, porque a la chica no le entendí nada de lo que dijo. Así que vamos a tirar, a ver qué sale. Atlética, oh my god, oh my god. Creo que era lo único que nos diría que me saliera, porque los cuerpos atléticos no me gustan, no. Y bueno chicos, ya tenemos los resultados de todas estas cosas. Salió que la piel va a ser muy oscura, su pelo será café, su estilo de ropa será como medio artístico, y va a ser su figura será atlética, así que nada chicos, comencemos. Y bueno chicos, ya tenemos esta sim que descargué de la galería. La verdad sentí que era la sim como que más retrataba lo que era ser negra, porque literalmente las personas negras tienen de por sí unas facciones. Entonces encontré que eso sería perfecto. Lo malo es que la tenemos que hacer atlética, eso es lo malo de esta historia. Que no sé cómo carajos hacerla atlética. Tendría que, es que si le subo esto... Ah, por ahí, ah, sí, por ahí podría ser. ¿Qué dicen ustedes? Me gusta, si se ve atlética y si sigue viendo negra, que es lo que me gusta. Perfecto, estamos súper bien, verdad, perfecto. Jame. Por ahí, no, no, no. No, 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 no. Ahí estamos. No, sí, estás bien, estás bien, estás perfecto. Me encanta. Tendría que ser un poco más delgada, porque para que estés como más atlética. Como por ahí yo creo. Sí, yo creo. Sí, la gente atlética igual tiene las meias piernas y esas cosas. Creo que sigas pareciendo negra, ese es mi objetivo. Ajá, perfecto. Porque si no, no va a tener gracia, pues. Ok, su pelo será café, supuestamente. Así que, bueno, café. No sé qué estoy haciendo ni si por qué estoy pitando esas cejas, si... Yo tengo las propias, ah. Esas son... Cafés. Ok, un café más oscuro podría ser. Ah, son rojas. Vale, nada. Ok, sí creo que por ahí andamos. Me gusta, me gusta. Sus ojos, en verdad, se los puedo poner de color que quiera. Porque eso no está especificado. Pero puedo poner verde, a lo mejor. O eso sería muy raro. ¿Los puedo café? Qué weirdo. No sé qué color ponérselo. ¿Qué son ustedes? Un verde a lo mal. De la película. Están bonitos. Sí, me gusta hacer como caramelo. Y así no se ven tan feicas. Voy a colocar unas pestañitas. Obviamente. Vamos a ver... Por aquí. Pestañitas. Me encanta. Y tenemos que hacerle... Bueno, el color... Ya tengo el color de piel. Atlética. Tiene sus calugas. Y todo el tema. Voy a ponerle... Dientes, que esas cosas como que no... Puedo hacer lo que yo quiera. Con esto. Tengo que hacerle... Su style art. Sin ahora. Es que no se me olvide. Nada, se lo hagan aquí. Pero aquí está el más oscuro. Para la gente más morena. Ahí está por ahí. Vamos a ponerle esta. Podría ser. La de la... La de la... Uy, que lindas calugas. Me fascina. Vengo por ahí. Me gusta esa. Está bonita. Está lindo el cuerpo. Se te ve... Se te ve las calugas. Perfecto. Me encanta. Me fascina. Creo que por ahí ya andamos. Ok. De estilo. Tiene que ser artsy. Como medio así como... Por ejemplo. Estos pantalones. Que son como medio bombachados. Así como bien light. Se podría decir. El artístico. Como como se le sería un artista. Dijémoslo como... Como eso. Según yo. Un artista atlética. Nunca, nunca en la vida. Me lo había esperado. Rompiendo estereotipos con... Con Mystery Talent. ¿Tenemos más pantalones así o no? Aunque esos no me valen. Están tan bacanes. Voy a ponerle... Eso tienen... Ah, bacán. Oh, son bacanes. Son como un bacha. En todo el estilo de Niga Niga. En todo su esplendor. Me fascina. A ver. ¿Qué más tenemos? Estos son como de military. Están bacanes. Me gustan. Pero se puede... Puede desviarse un poco del estilo artístico. Que estoy intentando implementar. Puede ser un poco. Solo un poco. Solo un poco. Igual tengo más. Que son de ese estilo. A ver. Esto está complicado. Dos horas después. Ok. Estoy buscando un poco más sobre el estilo artístico. Artístico. Estaba un poco confundida sobre lo que era. Pero ya me arreglé. Así es el estilo. Ok. Ahora sí. Estoy buscando un poco en internet. Estaba como un poco confused. Pero ok. Vamos a buscar ahora el estilo de cabello. Que no es que obviamente no es que se me haya olvidado. Ustedes saben que a mí no se me olvida. Ok. No he comprado. Personalizado. Mira. Este transfer. No me especifica nada. De nada. O sea. Menos cero de especificación. Así que en verdad. La misma. Lo único que pide. Claramente. Es que sea café. Más que nada. Eso nada. No hay mucho más. Un café. ¿Eso es lo más oscuro que tiene? A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Peinados. I don't know. Bueno. No sé. No sé que tiene que ser café. Como es morena. Según yo. Tienen que hacer un café oscuro. Oscuro. Para que. Según yo. Le quede bello. Este es como un peinado. Así que le podría quedar bien. Apuntadito. Vale. Al ser morena. Le puede quedar bonito. ¿Dónde está el café? Un café. ¿Qué parece café? Maybe. Maybe. A ver. O está bonito ese. Solamente que. Está un poquito claro. Pero siento que ese es como el café. Me gusta. Tendrá que mirarnos. Algo café. Ah. Creo que estoy mal. Creo que era esto. Ah. Este sí. Este sí. Este sí. Tiene que ser ese. Este sería como el café más perfecto. Sí me gusta. Porque no pierde el estilo de. Ni que ni que usted. Tú ya sabe. Ya tú sabe. O esa. Hmm. Y ahí hay el dilema. No te muevas. No te muevas mucho. Por favor. No. Ese no. No. Está los peinados. No. Y ahora sí. Ok. Sería ese. O ese. Hmm. Me gusta más. Voy a dejarle ese. Respecto. Y si no pierde el style. Ok. Vamos a. Ir a. Maquillaje. Cómo la podemos pintar. La tonalidad es más oscura. Claro. Por su cuello. Porque ella tiene. Este es más oscurita. Ahí podemos pintarla como las polonias. A ver. A ver cómo te queda este. Te queda bonito. Me gusta cómo se te ve con el color de tus ojos. Te vamos a delinear tus ojazos. Que son bellísimos. Son preciosos. Hmm. Yo creo que. Tenemos que usar estos. No me gustan. Creo que se note. No se nota. No se nota. Oh. Si se nota. Solamente que yo estoy bien. Pinché loca. Ok. Ese sí. Ese se nota. Y. Qué labios. Uh. A lo que encarajan. No sé qué labio. Te podría quedar bello. Veamos. No. Estos son muy para gente. De. De. Muy gente blanca. A ver. Por aquí debe encontrar. Este debe ser como un nude para ti. ¿O no? No. Chucha. ¿Dónde está? Este. Este es lindo. Ay. Me gusta. Pero como que no combina. Nada. A ver. De más que. Simple. Si tiene algo para ti. Bello. No se ve mal. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? No combina. Si fuera algo así. Tiene que ser como el color de las flores. No. Tu mush. Tu mush. A ver. ¿Qué tiene Kylie? Para mí. El día de hoy. ¿Sabes? Oh. Qué bonito. Me gusta. Ay. Combina como con ese color de las flores. Me. Fa. Si. Na. Así que vamos a ir ahora por. Ah. Yo creo que. Por aquí. Aros. Yo creo que. Me los de siempre. Ya saben. Estos de por acá. Ese color está perfecto. Y collar. No sé. Este podría ser bonito. ¿Cómo se te ve? Nada. Demasiado. Como que ya no soy tan fan de los collares que son como tan enormes. Como que siento que menos es más. Voy a esticarle un poco el collar. Este es como un collar grande. ¿No? ¿No creen ustedes? A ver. Sigue siendo un poco. Sigue estando un poco grande. Ay. Qué bonito ese TV ese. Me gusta. Siente bonito. A ver. ¿Y este? Este es un CTB. Ya estaría violado. Lo malo es que no tengo un color que combine. Vamos a llorar. A ver. Si me va a estar bonito. Pero tendrán que estar en plateado. Que dijera. Amo. Está bonito. Me gusta. O sea. Si no pillo ningún otro que complete mi expectativa. Siento que ese sería el ganador. El de winner. A ver. Ok. Le pondré este. Porque siento que no se lo pongo nunca. La simsal interac. Creo que no se lo ha puesto nunca a nadie. Y siento que está en la oportunidad perfecta para hacerlo. Ok. Por último. Voy a ir a los accesorios. Y el iluminador. Tengo que poner los iluminadores. Pero esta vez va a ser distinto. Porque no sé si le quedará bien. Este. A ver. Vamos. Si no se lo ha cambiado. A ver. Viste. Yo sabía que algo mal iba a ir por ahí. Voy a ir por ahí. No sé si le quedará bien. Tengo un problema. No sé cuál. No. Este es ni el día del día. El día del día. No sé. Está tan complicado. No sé si no. No sé si le quedará bien. Bueno. Por lo que puedo ver. Jeffree Star no sabe hacer iluminadores para gente morena. Así que nada. No puedo colocarle nada. Porque no. Ninguno es de su tono de piel. Ahí tiene que alegarle a Jeffree Star. Es como. ¿Por qué no tienes cosas? No. Mentira. No leguen nada. Voy a colocarle las uñas. Mejor será. Blancas. Uy. Serían bellas. A ver. Onda blanco. A ver. Resalta tanto el blanco y las morenas. Me encanta. Es que. A ver. Y por aquí. No. Pero qué hermosa. Me encanta. Ay. Qué muy linda. Chicos. ¿Qué dicen ustedes? Creo que ya está lista. Creo que no nos falta nada. Vamos a hacerla caminar. Ustedes saben que vamos a hacer caminar a la cita. Me encantó mucho. La verdad me gustó mucho. Como quedó la cita. La verdad no me lo esperaba. No me lo esperaba. Pero nada. Me gustó mucho. Una cita diferente. Salí un poco de mi zona de confort. Bastante diría yo. Una cita atlética. No hago muchas citas atléticas. Tampoco hago como estilos marcados. Siempre digo. Así como. No. Que le quede mejor. No. Aquí me obligaron a usar un estilo. Y. No. Pero me gustó mucho. Siento que le quedó muy lindo. Le quedó muy nice. Me gustó. Demasiado. Todo. Como que. Los zapatos. Y. Y nada. Si quieren hacer este. Mystery Cast Challenge. Por favor. Adelante. Adelante. No he visto ninguna sim. Que hable español. O sea. Una simer. Que hable español. Que ha hecho este reto. Solamente he visto esto. En Norteamérica. Pero nada. En verdad espero que les haya gustado demasiado. Anímense a hacerlo. Y nada chicos. Los amo un montón. Ustedes ya saben. Porque los adoro. Con mi vida y con mi cielo. Lo quiero mucho. Ya saben. Nos vemos mañana. Porque. Subió todos los días. Ustedes ya saben. Oh my god. Subió todos los días. Me tienen. No mentira. Soy contenta. De hacer videos todos los días. Porque tengo tiempo. Y me encanta tener tiempo. Para hacer los videos a ustedes. Porque los amo. Los adoro. Mi vida. Así que bueno chicos. Que esté hablando mucho. Los quiero mucho. Bye. Chau. 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 Chau.